Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 hua, hua, hua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua, hua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Pino cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. Vesculos Sosperểm 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 Veritud bebe Tivuron Bebe tiburón, bebe tiburón Mami tiburón Papi tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Habuela tiburón Abuela tiburón notchu,tan Nada rápido Nada rápido Nada rápido Nada rápido Por fin a casa Por fin a casa Por fin a casa Por fin a casa Bebe tiburón Mami tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Felices tiburones Felices tiburones Felices tiburones Familia tiburón ¡Muy felices! Zamba, lele, se ha caído Tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna Y se cayó en la laguna Zamba, 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 olele Zamba, 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 olele Zamba, 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 olele Y arriba de la luna Ay, morena bonita Que hace una cirza en la moda Haz que el otro te mire Y ponte un pañuelo en la bolsa Zamba, 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 olele Zamba, 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 olele Zamba, 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 olele Y arriba de la luna Zamba, lele, está contenta De subir solo a la luna Donde estaban sus amigos Haciendo una gran ronda Zamba, 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 olele Zamba, 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 olele Zamba, 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 olele Y arriba de la luna Ay, morena bonita Que hace una cirza en la moda Haz que el otro te mire Y ponte un pañuelo en la bolsa rambando con Stepาก Aran-sa-sam Aran'参ám Guli-guli, guli-guli-guli Ram-sam-sam manos arriba Uh, d Rancho No te detengas cantando la canción del Ram San Sam vamos a jugar y disfrutar Aram San Sam, Aram San Sam guli 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 ramsamsam Aram San Sam, Aram San Sam guli 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 ramsamsam Arafik Arafik guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Mándose arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Manos arriba Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Guli 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 ramsam No sabía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito navegó Y si esta historia parece corta Volveremos, volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito navegó Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito navegó ¡Gracias!